No hay nada que no me guste de ti Jamás me había sentido tan feliz desde que tú llegaste a mí Sería un disco rayado pero es la verdad No me imagino mi vida con alguien más Contigo si me atrevo a todo sin dudar Si vamos de la mano ¿qué puede pasar? Si tú me quieres no me importa lo demás Soy tuyo por placer y por necesidad La vida me sombró el día que te encontré Amor es lo que yo jamás quiero perder Y sin pensarla te amaría una y otra vez Yo pensaba que el amor no era pa' mí Pero si fue Si vamos de la mano ¿qué puede pasar? Si tú me quieres no me importa lo demás Soy tuyo por placer y por necesidad La vida me sonrió el día que te encontré Tu amor es lo que yo jamás quiero perder Y sin pensarla te amaría una y otra vez Yo pensaba que el amor no era pa' mí Pero si fue Yo pensaba que el amor no era pa' mí Y sin pensarla te amaría una y otra vez Si tú me quieres no te amaría Gracias por ver el video.